Con la idea que los ciudadanos tengan una cultura para el uso correcto y cuidado del agua, el director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navajoa, Roberto Rodríguez Castillo, anunció en rueda de prensa que realizarán un censo para detectar posibles tomas clandestinas de agua. Serían alrededor de casi dos millones de pesos, pero vamos a detectar aquellas áreas de oportunidad de gente que está colgada del servicio y que no paga. Eso es lo más importante. Es decir, buscar una situación de justicia, de igualdad, pagar justamente por el servicio que está recibiendo. El director de Omapaz, Navajoa, indicó que tiene un padrón de 45 mil usuarios registrados a ese organismo y buscarán en el área rural y urbana las tomas clandestinas. A quien sorprendan podrían ser acreedores a una sanción. Se puede llegar a causar penas hasta por cinco años. Tendríamos a tal y como lo hace la Comisión Federal de Electricidad también. Detecta alguna irregularidad y son penas que van hasta cinco años en el pago de los servicios. Imágenes y edición de Iván Lara, informo para las noticias Tomás Valenzuela.